Vamos viendo la pelota, el equipo Mirasol por parte de Musto, todavía no había dado la orden el árbitro. Ahora Silvazi rápidamente va tocando hacia adentro Giovanni González. González juega para Caparezca, Cepelini, Cepelini para Garry Cangelmacher. Transita con la pelota en la mitad del campo de juego, la va cambiando para Facundo Torres. Domina Torres, Torres otra vez para Musto. Balón cruzado, cambio de frente para Caparezca, Agustín Canovio. Domina el número 16, sigue con la pelota Canovio, barra atentamente abajo. El equipo arcenero que trata de salir rápido por Bonifazi. Juegan para Areso, Areso se la regaló a Canovio. Canovio la cambió para Giovanni González que está en auce. La deja pasar para Torres, Torres para Canovio, sale lejos el arquero. El Canario, gol, 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 del club atlético Peñarón notable, jugada del Carbonero. La movieron de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Encontraron el pase preciso para que aparezca él. ¿Quién va a ser? El Canario del gol, el Canario. Álvarez Martínez. Se enamora el hincha Carbonero. Se enamoran los de los de Europa, que también lo quieren a Álvarez Martínez. Se enamoran en Sudamérica con él, con los goles. En la Copa Sudamericana. Y se ilusiona el país porque ve crecer a un goleador que aparece en el fútbol uruguayo. Álvarez Martínez, el gol. Está ganando Peñarón en 18 minutos. Peñarón 1, River 0. El Canario del gol. Y decíamos que el Canario, Agustín Álvarez Martínez, quería ser protagonista. Nuevamente hoy aquí en el estadio de los Aurinegros. Agustín Canovio estaba levantando su producción. Y por ese lado, le generaba las mayores dificultades al equipo de River. Una notable definición, nuevamente del Canario, ante la desinteligencia de la última zona de River. También se quedó hichazo. Pasó a ganar Peñarón por 1 a 0. Es el séptimo de Martínez en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Con este gol, Peñarón llega a 21. Empata River. Balón que le va quedando el cabronero por parte de Kevin Dawson. La va dominando el golero de Peñarón. La va pidiendo la corta al futbolista Carlos Rodríguez que recibe la pelota. La tiene Carlos. Mete en el pelotazo para que treme por la banda Canovio. Salta y gana River. Anticipa Iván. Tocando por parte de Borbos que lucha. Lo va presionando y la va robando Musto. Musto juega hacia un costado. Sigue con la pelota Musto porque rebotó. Y se la termina entregando a Facundo Torres que se viene. Atención que encara el número 10. Sigue con la pelota Torres. Torres para Martínez. Martínez destaco para Torres. Se remata al arco. Es un golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarón. Golazo del equipo carbonero. Un verdadero golazo. Entre las dos joyas. Entre los hombres que van en millones. En este equipo a un y negro. Apareció Álvarez Martínez para servirle la pelota. A Facundo Torres frontal al arco. Se remató. Cruzado contra el golero del equipo de Arcelero. Y de esta manera Peñarón coloca el segundo en 31 minutos. Para seguir explotando a los juveniles. Para que se muestren de la mejor manera. Para que Peñarón siga creciendo. Y entonándose para la Sudamericana. Gana el carbonero Facundo Torres. Peñarón 2. River 0. Un gol con una calidad técnica tremenda. Entre estos dos juveniles. Los precios que tiene Peñarón para futuras transferencias. El canario Agustín Álvarez Martínez. Y finalmente Facundo Torres. El canario que le dio de taco. Le dijo Tomay Acelo. A Facundo que de zurda. Venció de manera inevitable. Al arquero de River. Salvador Hichazo. Para poner el segundo para Peñarón. que lentamente comienza a adueñarse del partido. Ante este River. Que juega bien pero no tiene profundidad. Sobre el arco de Dawson. Es el segundo de Torres en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.